Ahorita nos va a representar el alumno Samuel del Jardín de Niños Fundadores. Va a ser por la misma representación allá en Reynosa, que ya es la etapa regional. Y ahorita fue una demostración, una demostración de lo que aprendió y de su pieza oratoria. Son tres, son tres representantes de los tres sectores que hay de preescolar. Son tres los alumnos que van a Reynosa. Y del sector 20 va el niño Samuel. El 29 de mayo, en la ciudad de Reynosa, se llama etapa regional. Va a haber tres regiones de Tamaulipas y luego ya los ganadores se presentan en Ciudad Victoria. Pues mire, de Samuel. Samuel es un alumno de nuestro jardín. No es alumno de mi grupo, pero aún así, verdad, doy gracias a Dios y a la comunidad educativa que me dio la oportunidad de participar en este evento. Porque gracias a eso, pude conocer a Samuel, pude conocer a sus papás, pues todos son una familia muy responsable. Pues estamos muy orgullosos, más que nada, por la participación que ha hecho mi hijo. Agradecidos también con la maestra, la directora, que le están dando esta oportunidad, que le están brindando. Y con nada, seguir adelante echándole ganas para que se siga esforzando ahora que vamos a concursar allá a Reynosa. Nos esperemos y ganar primero de hoy.